bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo airdrop que corre bajo la cadena de bloques de ok exchange se trata de un exchange descentralizado el cual se llama panda y por utilizarlo y hacer unas tareas muy sencillas que vamos a ver a continuación vamos a poder obtener su token nativo de forma totalmente gratuita la red de ok exchange de momento sigue bajo pruebas de testeo anteriormente ya hemos participado en otros airdrops que corren bajo esta cadena de bloques de ok exchange como por ejemplo el del lemon el cual por cierto el episodio 1 del airdrop son tres episodios el primero ya finalizado y estamos esperando a tener noticias para poder realizar el 2 y el 3 esto lo podremos cobrar en cuanto la red esté activa y además también tendremos diferentes opciones para generar más intereses dentro de esta cadena de bloques también compartimos a través del canal y el grupo de telegram el de cherry swap que es otro exchange descentralizado muy parecido al que vamos a ver a continuación en el cual también tuvieron tres fases de airdrop participamos en la tercera y pudimos llevarnos 60 tokens que todavía no nos los han asignado pero ya los tenemos pendientes para cuando esté la cadena de bloques de ok ex activa poder intercambiarlos por cualquier otra criptomoneda farmearlos o hacer lo que queramos con ellos es un muy buen momento para entrar dentro de esta cadena de bloques los early adopters vamos a tener recompensas muy valiosas por estar aquí en este momento te animo a que lo realices ya que además vas a aprender a utilizar un exchange descentralizado como éste en el cual no vas a tener que pagar ningún tipo de comisión antes de irte a vainas smart chain a ethereum oa cualquier otra cadena de bloques y experimentar con tu dinero lo puedes hacer aquí de forma completamente gratis ya que te van a dar las monedas de forma gratuita para que puedas hacer todas estas operaciones y aprendas a manejar estos exchange prácticamente todos funcionan igual en distintas cadenas de bloques y como te digo es muy bueno sobre todo si no los has chequeado y no los has experimentado para que no arriesgues tu capital para participar en el airdrop es realmente muy fácil tenemos aquí todas las instrucciones de forma detallada recuerda que te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo tendrás todos los enlaces que vamos a ver a continuación para que lo puedas chequear por ti mismo y puedas obtener esta información y nos dice que la primera fase de pruebas ha concluido con éxito con más de 5.000 usuarios participando en las pruebas nos indica que el airdrop empezó el día 22 de marzo de 2021 y los pasos que debemos seguir para poder reclamar estas criptomonedas son muy fáciles el primero es configurar nuestra billetera de metamask con la red de prueba de ok exchange y preparar algo de okt como combustible el token okt es el token nativo de la red ok exchange al igual que en binance smart chain tenemos el bnb o en la red de ethereum necesitamos tener ethereum para pagar las comisiones y para pagar cualquier acción que realicemos dentro de la red en este caso tenemos el token okt este token nos lo van a dar de forma gratuita cada 24 horas nos van a otorgar 100 tokens okt para que realicemos esta serie de acciones lo vamos a ver todo a continuación de forma detallada el paso número 2 simplemente es conectarnos al exchange esto lo hacemos a través de la billetera y es muy fácil a continuación tenemos el tercer punto que es participar en la minería o en un pool para añadir liquidez y por último en el punto 4 debemos mandar un formulario muy sencillo bien y que necesitamos para poder acceder a este airdrop debemos tener una cuenta creada en el exchange okx para poder recibir los tokens okt aunque no es necesario tener nuestro kic aprobado simplemente con un correo electrónico ya podemos crear la cuenta y empezar a reclamar los 100 okt es de forma diaria pero si decides validar tu kic tendrás hasta 80 dólares en bitcoin para ganar de distintas formas tenemos un vídeo en el cual explicamos todo esto de forma detallada te lo dejaré por aquí arriba para que lo puedas ver es una muy buena oportunidad como te digo para llevarte 80 dólares en bitcoin de forma completamente gratis por realizar una serie de acciones también vamos a necesitar tener una billetera metamask conectada a la red de ok exchange si no tienes una cuenta en metamask te dejaré también un vídeo por aquí arriba en el cual explicamos paso a paso qué es cómo funciona y cómo crear una cuenta es realmente muy sencillo y bien una vez tengas tu cuenta de metamask tendrás la extensión aquí arriba y para trabajar con una mayor facilidad ampliamos la vista se nos abrirá una nueva ventana con toda la información de nuestra billetera aquí arriba tenemos la opción de las redes a las cuales nos podemos conectar podemos configurarla para conectarnos a muchas más redes y en este caso la que nos interesa es la de ok exchange testnet en mi caso ya la tengo configurada previamente pero si tú no te has conectado nunca simplemente debes ir a rpc personalizado y aquí debes rellenar todos estos campos con la información correcta para conectarte a esta red simplemente debes rellenar con toda esta información cada uno de estos campos te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas realizar de forma sencilla y cómoda y a continuación le das a guardar se guardará directamente la red simplemente debes seleccionarla para conectarte a ella y de esta forma tan sencilla ya estarás conectado a la red ok exchange a continuación debemos fondear nuestra billetera con el token okt y para ello es muy fácil simplemente debemos copiar la dirección de nuestra billetera la tenemos copiada y abajo en la descripción del vídeo tendrás la página para poder reclamar estos 100 tokens de forma diaria recuerda que debes tener una cuenta previamente creada en el exchange okx es muy fácil no te va a llevar más de cinco minutos simplemente abrimos el enlace para reclamar los tokens y nos llevará a discord únicamente debemos pegar aquí la dirección de nuestra billetera le damos a enter y automáticamente nos asignarán estos 100 tokens a nuestra billetera en mi caso ya lo he reclamado hace muy pocas horas por ello no me está sumando el balance de los 100 cuando transcurran estas 24 horas desde que lo reclamé lo volveré a hacer y me asignarán otros 100 tokens okt ya lo tenemos todo preparado para poder añadir liquidez dentro del exchange de pandaswap esta tarea la debemos realizar dentro de farm lo vamos a ver a continuación pero antes debemos intercambiar algo del okt que tenemos por alguna de las criptomonedas que podemos farmear en este caso lo vamos a hacer con la moneda nativa de este exchange que es la pnd la moneda panda y para ello simplemente seleccionamos este token lo tenemos aquí pnd e introducimos la cantidad de okt que queremos intercambiar por pnd recuerda no gastar los 100 tokens okt que te han dado ya que las comisiones de gas por realizar estas transacciones las tienes que pagar en okt y si lo gastas todo te vas a quedar bloqueado y no vas a poder seguir haciendo todos los pasos te habrán dado 100 okt con que intercambies 80 es más que suficiente recuerda que el día siguiente vas a recibir otros 100 okt y podrás seguir realizando estas acciones sin ningún problema de todos modos cada uno de estos farms que podemos realizar están limitados a una cantidad te lo dejaré todo abajo en la descripción del vídeo para que veas cuánta cantidad exacta puedes hacer farm de cada uno de ellos bien intercambiamos los tokens okt por pnd en este caso para el tutorial lo vamos a hacer con 5 simplemente le damos a swap a continuación le damos a confirmar swap debemos firmar la transacción esto hay que hacerlo siempre con metamask le damos a confirmar como puedes ver las comisiones son muy muy económicas simplemente le damos a confirmar y le damos a close a continuación debemos ir a la sección de pool para añadir liquidez clicamos sobre el botón de añadir liquidez seleccionamos el token pnd para unirlos y generar un nuevo token que se llama lp para agregarlo dentro de la opción de farming recuerda que siempre estas cantidades deben ser iguales la misma cantidad de okt y la misma cantidad de pnd simplemente le damos a supply confirmamos el supply le damos a confirmar y ya lo tenemos a continuación pulsamos sobre la pestaña de farm y aquí dentro tenemos el par pnd okt que es el que acabamos de añadir liquidez también tendrás otros pares para realizar las mismas acciones pero en lugar de pnd necesitarás la criptomoneda en cuestión bien en este caso vamos a el par pnd okt le damos a select como puedes ver yo ya tengo 91 tokens lp estaqueados y están generando la criptomoneda pnd el máximo que podemos farmear como decía anteriormente son 100 tokens tengo 97 he guardado estos tres para poder realizar el tutorial y simplemente le daríamos a más y aquí introducimos la cantidad en este caso vamos a introducir dos simplemente para mostrarlo le damos a confirmar debemos volver a firmar de transacción le damos a confirmar y automáticamente se sumarán estos dos tokens a nuestro balance por otro lado lo que vayamos generando es interesante ir reclamándolo para ello también simplemente le damos a esta opción y debemos otra vez firmar la transacción automáticamente se sumará el saldo pnd que hayamos generado a nuestra billetera es recomendable que lo vayamos recolectando para que vean que tenemos actividad e interés por esta plataforma si volvemos a la pestaña de farm aquí dentro como decía anteriormente tenemos distintas opciones cada una de ellas tienen un límite igual que pnd o katé tienen un límite de 100 para estar farmeando cada una de estas también tiene su límite estas cantidades las podemos encontrar en las instrucciones oficiales lo tenemos por aquí abajo la cantidad total que podemos hacer farming en cada una de ellas te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas de forma directa y fácil pero es una muy buena opción para que vayas experimentando cada una de ellas ya que cada día te van a dar 100 tokens o katé vas a poder experimentar y aprender cómo funciona el tema del farming y cómo funciona el tema de añadir liquidez etcétera y por último nos queda rellenar el formulario que también lo tendrás abajo en la descripción del vídeo en el cual nos van a pedir nuestro nombre de usuario en telegram también nos van a pedir nuestra dirección de ok exchange que es la dirección que tenemos dentro de metamask igual que la hemos copiado para reclamar los 100 ok test es exactamente igual la pegamos aquí a continuación tenemos varias preguntas de cuál es la calificación que nosotros le damos a la plataforma de panda swap nos preguntan si nos ha parecido difícil o no utilizarla etcétera son simplemente tres preguntas muy sencillas y por último si queremos hacer cualquier comentario o sugerencia lo podemos realizar mediante este apartado nos dice que es obligatorio así que introduce cualquier cosa y le das a enviar con esto ya estaremos participando dentro del airdrop y para recibir estas recompensas nos dicen que después de que se lance la red principal de ok exchange enviaremos lanzamientos aéreos a los titulares de pnd de testnet que hayan completado las tareas de prueba anteriores se distribuirán proporcionalmente según la cantidad de pnd de testnet que posea de momento no tenemos mucha más información cualquier novedad o cualquier actualización que tenga este exchange lo vamos a ir compartiendo de forma rápida y directa con la comunidad a través de telegram recuerda que tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo además también iremos viendo la actualización del lemon de cherry swap y de muchas otras plataformas que estamos siguiendo desde satoshi factory serás bienvenido o bienvenida poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en dos coins en el cual regalamos al vídeo que más comentarios tenga 52 coins a 5 comentarios para participar simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme un comentario con tu opinión sobre este exchange y al final tu dirección de billetera de los coin en los próximos días realizaremos el sorteo y repartiremos los dos coin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y